¡Suscríbete al canal! Así es la vida, queridos amigos, lleno de envidia y de falsedades Todos sabemos dónde hemos nacido, nadie sabemos dónde moriremos Así es la vida, queridos amigos, lleno de envidia y de falsedades Si algún día se apaga mi vida en cualquier lugar Les dejo mis canciones como un poema, público lindo de todo el Perú Cuando el sol sale, todos se alegran Cuando se oculta, ya viene la noche Así es la vida, queridos amigos, unos que ríen, otros que lloran Así es la vida, queridos amigos, unos que ríen, otros que lloran Hoy preguntarán, mañana también, como mi presencia Nadie te responderá, nadie te responderá Hoy preguntarán, mañana también, como mi presencia Nadie te responderá, nadie te responderá Así es la vida, Julia Palma Nadie es eterno Todo tiene su final Así es, Caimito Ponce Hay que gozar la vida, antes que la vida nos goce Y nos vamos con las vertientes La gente linda de Arica Vamos, Gregorio Gamarra, Ginebroso Esa vueltecita Unita más Unita más Vamos, Julia, vamos Con ganitas Para la gente linda de Marca Lleva, lleva, lleva Chasquitándola, mis amores Hace, 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 hace Hace, 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 hace Huepa, huepa Huepa, 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 fuepa. Gracias.